¿El balance de la presencia de Llanacocha en Cajamarca es positivo o negativo? Considerando el progreso económico que ha representado para nuestro país, el aporte en cánones, impuestos e inversión, versus algunos percances que han tenido y algunos accidentes ambientales que han sido bastante graves. Es interesante la pregunta porque a mí me ayuda a plantear una reflexión que creo que sería útil para Llanacocha, para el sector minero y para todos. ¿Por qué la situación está tan bloqueada en Cajamarca? ¿Por qué le va tan mal a Llanacocha? ¿Y por qué al mismo tiempo en el país, no estoy hablando de cualquier otro país en el mundo, en el país las Bambas, que es un megaproyecto tan importante como Minascuna, más de 4 mil millones de dólares en Apulima, se está desarrollando? No digo sin problemas, pero con problemas que son manejables y el calendario de desarrollo de proyectos se está desarrollando. Es decir, Antapacay en Cusco se está desarrollando, Toromocho acá nomás, pasando Ticlio, se está desarrollando. Estamos hablando de más o menos 7 mil millones de dólares de inversión. Es decir, mi primera observación es por qué a algunos les va tan mal como a Llanacocha y por qué a otros no les va mal. Mi primera conclusión es que algunos están haciendo mala tarea y otros la están haciendo de mejor manera. Es decir, no todo es el escenario de Cajamarca y Llanacocha. Mi primera lectura es que yo creo que Llanacocha debería revisar sus estrategias, sus políticas. Yo creo que debería evaluar también a sus asesores, a sus gerentes, que muchos de ellos los veo desde hace mucho tiempo y estuvieron en el Cerro Quilis y estuvieron en Choropampa y ahora están en Minas Conga. Y pasado mañana seguramente van a estar en La Sanja. Algo sin duda están haciendo mal y creo que deberían evaluar en serio y a fondo. Pero además, repito, hay otros que están haciendo la tarea de mejor manera. Entonces creo que el país también debería comenzar, el sector minero también debería comenzar a ver que a algunos no les va tan mal como a Llanacocha. Yo creo que eso es consecuencia... El boom de la minería creo que empieza con la entrada de producción de Llanacocha. Llanacocha empieza a producir en 1993. Es decir, estamos acercándonos a los 20 años y yo creo que han habido capítulos nefastos y creo que han habido estrategias que siguen estando vigentes y que deberían modificarse. Uno de los más airados opositores a Llanacocha, con conocimiento de causa, claro está, pero opositor al fin es Marco Arana, un viejo conocido suyo. ¿Qué le parece la postura de Marco Arana en Cajamarca? Un viejo conocido, no tan viejo, un gran amigo, un colega con el cual he trabajado mucho tiempo. Yo creo que la postura de Marco Arana juega un rol muy importante en Cajamarca y yo creo que va a jugar un rol muy importante en el país. He visto varias entrevistas que le han hecho, he visto la entrevista que se hizo en este set y la conclusión que me imagino todo el mundo hace, que es una persona que tiene en primer lugar un fuerte conocimiento de la situación de Cajamarca, es una región que él conoce muy bien, pero además tiene un enorme conocimiento sobre el tema minero y el tema ambiental. Y creo que su posición es sumamente equilibrada. Yo coincido plenamente, por supuesto, con todo lo que él ha dicho en relación a este caso de Minas Conga. Por eso le dicen antiminero. Y él, ves que también es un rótulo que a él se lo han puesto, que creo que no es justo.